Clase de yoga, producto final, realiza 4 ciclos de respiración por cada postura, inhala y exhala, luego repite las secuencias total 4 veces por cada lado. Empezamos con gato alternado, mano derecha adelante, pie extendido atrás, el pie contrario, luego alterna lado derecho, lado izquierdo. Inhala cuando comience el movimiento y exhala cuando termina, pero mirando hacia abajo, inhala, exhala, baja, inhala, exhala, baja. Luego pasamos a la cobra, brazos apegados a la altura de los hombros, inhalo, dejo la pelve apoyada, exhala, baja. Luego perro mirando hacia arriba, inhalo, puedo apoyar las rodillas o solo empeines, inhalo, exhalo. Plancha frontal, muñecas debajo de los hombros, plancha lateral, alineo la muñeca, alinea con el hombro. Y luego me deslado hacia el otro costado. Recuerde que son 4 ciclos de respiración por cada postura y esta es una muestra, simplemente de producto final. Luego pasamos a la plancha de espalda, para ir con las manos apoyadas debajo de los glúteos, de las crestas de las caderas. Y voy a trasladar y voy a realizar la vela variada, alineo y separo. Comienzo con una pierna extendida, luego la otra. Luego flexiono las rodillas, bajo lentamente y formo el arado, extiendo atrás. Flexiono rodillas, regreso y quedo en barco simplificado. Luego volteo atrás, semi-arado y quedo en feroz. Esa es una forma. Eso, muy bien. Eso ha sido la clase de yoga del programa Vida Sana.